¡Mira este! André, mire. ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! Miren esta hermosura y con toda la protección sanitizan tu árbol también para que no corras ningún riesgo ni tú ni tu familia. Lo dejaron hermoso. Estoy encantada con nuestro árbol. Miren cómo personalizan todo. Diego, Diego, Sher, Tita, Tito, André, Cris, Fabri. ¡Mira, mire, mire! ¡Qué hermosura de árbol! ¡No bueno! ¡Vean esto! ¡Qué divino!